Música Este tema se titula Soy un Rodalías Soy un Rodalías, soy un Rodalías Todos los días viajaré en tren Me da alegría En la estación del tren, en la estación del tren Es mi partida Voy siendo un copico Por estas vías Que me lleve el tren para recorrer, para conocer Culturas, costumbres, sin color de piel Que nos lleve el tren con la voluntad y con buena fe Que Dios al destino nos lleve con bien Van pasajeros por aquí y por allá Escribiendo, leyendo, platicando al andar Hay unos turistas que quieren disfrutar Pero a todos nos llevan este tren en su andar Soy un Rodalías, soy un Rodalías Todos los días viajaré en tren Me da alegría En la estación del tren, en la estación del tren Es mi partida Voy sin rumbo, pico Voy sin rumbo, pico Por estas vías Que me lleve el tren para recorrer, para conocer Culturas, costumbres, sin color de piel Que nos lleve el tren con la voluntad y con buena fe Que Dios al destino nos lleve con bien Van pasajeros por aquí y por allá Escribiendo, leyendo, platicando al andar Algunos son turistas que quieren disfrutar Pero a todos nos llevan Este tren en su andar Soy un Rodalías, soy un Rodalías Todos los días ¡Gracias!